Camilo Zamora, además de ser uno de los mejores bailarines de la capital del Valle, se convierte desde hoy en la imagen de la Feria de Cali, que este año llega a su versión número 60. Yo estoy complacido, encantado de que sea en el cumpleaños número 60, en que mi rostro aparece en el afiche. Aparte de eso, la primera vez que una persona hace una foto para un afiche en sus 60 años. Entonces, complacido y va a ser un año y una fiesta maravillosa. 60 años no se cumplen todos los días. Por esta razón, Corfe Cali no solo anunció la programación especial que tendrá el evento entre el 25 y 30 de diciembre, sino que hizo énfasis en una extensión del recorrido de los desfiles y la gratuidad de los mismos. El 90% de las actividades serán gratuitas. 60 años, 60 eventos, 10 años del Salsódromo, eso implica que tenemos nuevos eventos. El grupo Nietzsche y Guayacán estarán en el Salsódromo. El 25 de diciembre habrá concierto inaugural y la novedad será el 26 de diciembre con la Feria Deportiva, una carrera atlética de semifondo con figuras nacionales e internacionales, un circuito ciclístico con las mejores pedalistas del país y un patipaseo se tomarán las calles de la Feria. La Feria Deportiva con tres deportes de velocidad, ciclismo, atlético y patinaje. La Feria de Cali del año pasado generó cerca de 9.000 empleos y convocó a más de 40.000 visitantes que llegaron a la ciudad para participar de la alegría. Se ampliará un día el festival de melómanos y coleccionistas y habrá un día más de concierto juvenil. El superconcierto será el 27 de diciembre y otra vez tendrá una programación especial la Feria Rural y Comunera, así como la realización de dos noches de la calle de la Feria.